Eso es un golpe a la democracia peor que la derecha. El diputado del MAS Rolando Cuellar llamó pelagatos a los dirigentes del trópico que primieron el ingreso de David Chequenhuancá a esta zona cochabambina para ejecutar posibles obras. La derecha no dejaba aterrizar al señor Evo Morales y hoy vemos la federación que se pronunció de los interculturales está yendo en contra del voto del pueblo boliviano. Acá hay una constitución política del Estado donde todos los bolivianos tenemos que regirnos en esta constitución y no vamos a permitir la investidura de un vicepresidente. Estos dirigentes de Quinta estén faltando el respeto. Cuellar también anunció procesos penales en contra de estos dirigentes. Cinco pelagatos no van a hablar a nombre de todos. La dedocracia que ellos están acostumbrados, han manejado estos 14 años, no lo vamos a permitir. Nosotros como diputados vamos a alistar un proceso penal contra estos dirigentes para que no vuelva a suceder porque en otros países le faltan el respeto a un presidente, está en la cárcel. Y estos mercenarios dirigentes no van a hacer lo que le dan la gana. El presidente ha sido elegido por los bolivianos y él tiene que gobernar por el Chapare, por los nueve departamentos. Le guste o no le guste, el Chapare tiene que recibirlo al presidente Luis Arce, David Choquehuanca, porque el Chapare necesita obra. Y no por cinco pelagatos van a perjudicar una gestión institucional que va a bajar el presidente a trabajar, a hacer obra.